Esto no lo puedo comer si voy a cantar. Si como mucho, me duele la espalda. El cantante respira con el estómago, en realidad no es el estómago, es el diafragma. Este es un poquito del trabajo que se hace en el estudio, ¿no, don Pedro? Así rapidísimo, súper breve, que le diga al público cómo se prepara usted antes de entrar a grabar. ¿Qué toma? ¿Toma café? ¿Toma agua? ¿Qué toma antes de entrar a grabar, don Pedro? De hecho, todos los días me tomo 36 onzas de agua caliente con poquito limón. Un limón en cada 16 onzas y pues ahí lo estoy saboreando poquito. Ahorita llámalo a que vea aquí, pero pues ya no voy a grabar. Ya ahorita ya se fueron los gallos. ¿Alguna comida o algo que usted diga, esto no lo puedo comer si voy a cantar? Bueno, normalmente cuando voy a, por la edad, cuando voy a cantar, si como mucho, me duele la espalda. Entonces ya estoy incómodo. Así es. Entonces procuro, por ejemplo, ahorita no he desayunado, nada más me tomé mi licuado con dos huevos, mi licuado saludable y pues gracias a Dios me siento muy bien ahorita. Así es. Y es que eso tiene que ver porque el cantante, vamos a decirle al público, hay que informarle un poquito, el cantante respira. La espalda se dice vulgarmente o coloquialmente con el estómago, en realidad no es el estómago, es el diafragma, es un músculo que tenemos justo debajo del huesito del esternón. Sí. Justo debajo de las costillas o del centro de las costillas. Entonces, cuando uno come, ¿qué es lo que pasa? Pues el estómago se llena, ahí sí, las vísceras se llenan, el estómago se llena y el espacio para que se mueva el diafragma es más chiquito. Es más chiquito y ahí se oye lo débil cuando se le cae a uno la boca. Exacto, entonces a uno le cuesta mucho trabajo respirar cuando uno recién come. Así es. Ahí está el tip informativo de este videito para que para toda la gente que le gusta cantar, ahí le dejamos este tip. Don Pedro va a grabar su videito, ya nos vamos, lo voy a dejar y bueno al ratito o en la semana me toca a mí grabar la misma canción. Saludos mi gente preciosa, ahí les encargo el apoyo para Ángela Fonte y Jocelyn Tamara, los nuevos talentos de Cintas Acuario. Sus talentos. Eso mero, vámonos. En el futuro. Gracias Don Pedro.